Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, en el tribunal hoy va a ser un adelanto del benedicto. Un adelanto de nueve puntos, si no vamos a tener una ciencia. La verdad es que se ha pasado muy lejos. Lo que está en la tribunal de la cadera de la tragedia. Esto lo van a poder reflejar en los fundamentos de decisión, con la complejidad del operativo, que vamos a seguir anticipadamente en las partes que se utilizan, en las que considerarán ustedes, y sin lugar del operativo de hoy, tomar si podíamos tomar diez días. Entonces, el adelanto del benedicto de la tragedia de los fundamentos sería 14 por parte de la docencia. ¿Y la parte se conforma con esto? No hay opción. Sí, no hay opción. Bien. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a dar nuestros adelantos. Mi nombre es Félix Obrera, en el terreno del mes de mayo del año 2022, se constituye el tribunal del tribunal número 2, el transferente, el grado por el consejo de seguir, reactable del tremendo, y se lleva a vosotros a los jueces, con la asistencia y el reventado, a fin de llevar a cabo un adelanto del benedicto en la causa de un buen dicembre que interna la sentencia del tribunal, enseguida por la adiós de la ciudad de Torino, Romero de los Torinos, por la presunta comisión de delito de abuso sexual con el sistema de agravado para aprovechar la violencia resistente por un número de 18 años de edad reiterado, y suministro y exhibición de material pornográfico en el de 14 años de edad en concurso real, esto según, como vino, según requisitaría de la acción de la acción. El tribunal por unanimidad está sueldo. Primero, condena a Ramón Aguilar de Torino, cuya la más importancia de los personales son los blancos, a la pena de 14 años y se inicia de prisión a ser elegidos en contas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por aprovechar la convivencia persistente por un número de 18 años de edad reiterado por los hechos ocurridos en el transcurso del mes de junio del año 2016 y 20 de agosto del año 2016 en el interior de la vivienda Sita en la calle Alcunquijo, 840, Eberá, del barrio San Pudecindo en la localidad de San Pudecindo en el perjuicio de LSM y por el hecho ocurrió el periodo concedido durante el disfuncional de la medición aproximadamente en el interior de la vivienda Sita en la calle Alcunquijo, 840, Eberá del barrio San Pudecindo que desde el estado de la medición en la colonia de San Pudecindo y que desde el diagnóstico en el que utilizamos de ella en el artículo 45, 55, 719, 1.3 y 5.0 en función del cuarto inciso F en el Código Penal y entonces el Código Penal y el Código Penal absolvente a la ciudad de Torino cuya demás circunstancias personales son reunidos en autos en el hecho ocurridos en el transcurso del mes de junio del año 2016 y 19 de agosto del año 2016 en el interior de la vivienda Sita en la calle Alcunquijo, 840 y Eberá en el barrio San Pudecindo Juicio de LSM con derechos que ocurrieron cumplidos por el sentido de cumplimiento de lo que se enriquece. Apuntos 35.05.19.1.3.20 barro de la Cable, la Cable de la Cable , la Cable de la Cable en Cable, la Cable de la Cable. Espíritu, la Cable de la Cable de Panecer, la Cable de la Cable de la Cable, el Cable de la Cable de la Cable. de deudas de la Turina desde el lugar del ordenamiento para la certificación de nuevos impedimentos ilegales en función del resuelto del punto 2. Cuarto, como consecuencia de lo resuelto en el punto diapositivo número 2, dejar sin efecto la revisión de copias ordenada en el marco del debate de la deudas de la Turina en relación con los hechos por los cuales se fijan en el caso de la decisión de la decisión de la acusación. Quinto, en función del contenido de la diversa información brindada a lo largo del debate, ordenar la extracción de copias y remitir las artículos que correspondan para investigarlos y el resto del grupo familiar, que tuvieron por víctima adégua a la seguridad turina por la posible comisión de detención pública. Quinto, ordenar la extracción de copias y remitir las artículos que corresponden para investigar los comportamientos de Luis Mujica, que tuvieron por víctima adégua a la seguridad turina por la posible comisión de detención pública. Sexto, descotizar el nombre ubicado en la calle 1840 Eriberá, que va a procesar 2 de 5 de la Universidad Flexo Valera, en tanto sirvió para cometer el delito señalado en el punto del dispositivo 1, que servirá para la reparación económica de las víctimas. Número 23, parto 1º y 29, inciso 2º del Código Penal. Séptimo, declarar el privilegio de cobro de las víctimas en el concepto de la reparación económica respecto a lo ordenado del punto 6º, artículos 30 y el documento de la opinión. Octavo, dado que creemos que la respuesta positiva no es la única y clara en el contexto de violencia contra las mujeres y diversidades, y una ordena formal de gasto en la reparación integral, donde se concentrará lo relativo de la reparación económica en la medida de continuación se detalla. A. Ordenar la previsión de acercamiento y o comunicación por cualquier guía, mensaje, llamados telefónicos a través de personales dispuestas, con carácter dinámico de Luis Mujica respecto a Débora Soledad Torino por el plazo de 60 días. B. Ordenar la previsión de comunicación por cualquier guía, mensaje, llamados telefónicos a través de personales dispuestas, con Débora Soledad Torino, LSTM y CM respecto a Ramón a Roberto Torino, lo que adquiere también por el plazo de 60 días. C. La intervención a la elección de cambio de Torino Morera, para que con su confianza y efectivizadas su libertad, se le den un desistencia integral por el intermedio del cuerpo entre los equipos de profesionales de esa discusión, debido a mi trabajo en los medios para garantizar el mejoramiento transitorio y su derivación en los proponentes protocolos de actuación. Asimismo, se solicita simplemente a su respecto un abordaje interdisciplinario de su salud. D. La intervención a la asesoría de mujeres incapaces. E. La intervención al Ministerio de Mujeres, Política de Defender y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, en el que por su intermedio, por parte del área que por su intensidad y eficiencia corresponda, se llevan a cabo las diligencias para garantizar el acceso a la justicia en lo que se refiere al reclamo indemnizatorio de todos los mismos. E. La intervención a la asesoría de familia del Departamento de Judicial Química, concedida a Provincia de Valera, que el costo no corresponda. E. La intervención al Servicio Local de Producción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Provincia de Valera, afiéndole simplemente a las medidas protectores correspondientes en relación con los menores vinculados a modo directo o indirecto o los hechos en la situación presente. Artículo 55, inciso de la Química de la Constitución Nacional, 7.g y 8.d de la Convención de la Dirección de Valera, 6 y 7b de la Ley 2.569, según la Ley 14.509, 2, apartado A de la Ley 15.232, 13, inciso H, 16, inciso E, 22 y 26, inciso A, apartado 1 y 7 de la Ley 26.485, 19 y 20, en la Ley 13.928 y Acuerdo 29.64 de la Suprema Corte de la Comisión Rosales. Noveno, diferir el dictado de los Fundamentos de Treve de Dicto y Sentencia, que dará disposición de las partes, con consentimiento de las partes, a partir del día 14 de mayo del 2020 año, a partir de las 12 horas, en la sala del baño o, por bien evitar que se den unir, arreglar una parte, dándose por modificada a las partes y más intervinientes en este año. Esa es la dirección tribunal, y bueno, ha quedado suelta, el día de hoy ahora tendrán que volver a la unidad para que ha explored para que ver Cargavalo esta. Previo a eso, ha presente el de la dirección de 750 de la Comisión canadón Celso Horemi, también para que haya una entrevista con vos, para que logr bitpciones, y bueno, después y vamos haciendo las manipulaciones y las recolecciones necesarias que se necesitan en la ley para garantizar la borracha integral, la borracha integral para la presidencia y también para la presidencia y también para la presidencia y también esta presidencia tribunal, les agradecemos mucho siendo las siendo las 13 horas con 57 minutos muchísimas gracias por la parte de nuestra conversación